Bienvenidos a tu programa Poder y Consejo con Pastor Sammy. Hoy quisiera hablar sobre, en ese programa, el tópicos de alguien que viene o un personaje que usó la cultura rusa por muchas décadas. Estamos hablando del luchador Nikita Kolav, que nos acompaña hoy en el programa Poder y Consejo con Pastor Sammy. Nikita, como muchos intentaron, estaba en el área, verdad, la lucha libre, y claramente los que conocemos a la lucha libre usan personajes o culturas para, a veces, a poner más drama, más entrenamiento en lo que estamos usando para hacer la lucha más interesante. Y, pues claro, usó la cultura rusa por una razón. Por muchos tiempos y por épocas, el estado de Rusia ha causado un terror alrededor del mundo. Y, por eso, Nikita usó esa cultura o ese concepto del gobierno comunista. Bueno, como cuando uno habla con la gente de cualquiera otro, otra cultura, otra nación. Pues ellos van a decir, pues nosotros no somos como cualquiera otra nación. Pero sí, Rusia ha sido una nación en que ha causado polémicas y hasta un terror. Bueno, este, no estamos juzgando toda la nación, pero es alguna tensión que todo el mundo, al nivel internacional, ha estado sufriendo o enfrentando. Entonces, Nikita Kolaf, nuestro invitado especial de hoy, usó ese concepto para a su personaje como luchador en la área de la lucha libre profesional en el Estados Unidos. Ahora, siendo que nuestro invitado especial es Nikita Kolaf. Nikita Kolaf, si algunos de ustedes no son familiarizados con él, es un luchador que estaba, fue conocido en una manera muy grandemente durante la época de los 70s, los 80s y los 90s. De los 1970s, 1980s y 1990s. Entonces, él llegó a luchar con algunos luchadores norteamericanos, tan famosos como el Nature Boy Ric Flair, Dusty Rhodes, The Road Warriors, y también con luchadores en Japón, luchadores en Europa y hasta luchadores en Rusia. Nikita Kolaf claramente fue un luchador con mucho éxito. Yo me acuerdo de él, un luchador grandísimo, lleno de músculos por donde quiera, movía un dedito y ya le salía un músculo grandísimo. Entonces, Nikita Kolaf está con nosotros y va a compartir con nosotros una palabra de poder y consejo para usted y para nosotros a tener un vistazo en cuanto a cómo él fue de estar en la ring de la lucha libre y de ahí salir al campo, administrar con poder, con autoridad en el reino de Dios. Nikita hoy sigue adelante su vida, ya no luchando con otros luchadores en la lucha libre, sino luchando contra el enemigo como un evangelista y disrupulando específicamente a hombres a servir en el reino de Dios. Un poquito antes de que empiece a nuestro invitado especial Nikita a compartir con ustedes lo que Dios le ha puesto en su corazón. Queremos también tomar un tiempo de también darle la bienvenida a otros que también nos acompañan, no necesariamente como nuestros invitados especiales, pero hoy siendo parte de la familia de poder y consejo con Pastor Samy aquí en su programa, pues ellos se han suscribido a nuestro programa. Vamos adelante y darle un shout out también. La primerita es la señorita Yasmín. Ahora acuérdense que no todos los nombres salen cuando uno se matricula aquí a suscribirse en el programa. Entonces a veces nomás salen los nombres, el primer nombre o el nombre que uno usa en línea. Entonces, Yasmín, bienvenida a tu familia aquí. El ministerio camine sobre el agua con Pastor Samy. Yasmín, gracias por acompañarnos y a estar aquí nuevamente con una nueva miembra del ministerio camine sobre el agua. También otro jovenazo, Enrique Quintana. Aquí Enrique Quintana, muchas gracias por acompañarnos también aquí y suscribirse con nuestro programa Poder y Consejo. Enrique específicamente también se suscribió a nuestro programa aquí Poder y Consejo, pero también lo hizo en inglés. Muchos de ustedes no saben que nuestros programas están en inglés, cien por casi cien por ciento en inglés. Entonces, todo lo que escucha usted aquí en Poder y Consejo también está disponible en inglés. Búsquenos en Power and Council. Power and Council. Si lo que usted escucha aquí quisiera compartirlos con su familia que también son de habla inglés y no hablan en español. O quizás son compañeros allí en el trabajo o asociados en el negocio. Entonces, compárteles la palabra de Dios. Si hay unos tópicos aquí que a veces han llegado a ser un tópico de una conversación. Comparte el programa con ellos y pídanles que también suscriben. No quiere decir que estamos todos de acuerdo con lo que de verdad compartimos aquí. Es entendible, pero queremos hacer un reto para su cerebro, pero también ser una fuerza transformadora para el corazón y su vida espiritual. Entonces, Enrique Quintana, gracias por acompañarnos aquí en Poder y Consejo y también en inglés Power and Council with Pastor Sammy. El otro también que tenemos, queremos darle un shout out es a Monk, M-O-N-K. Monk también nos acompaña hoy y él también se suscribió y dejó unos comentarios en el programa. Cuando estuvimos con el invitado especial, el doctor Richard Gallagher, un psiquiatra, en cuanto estábamos hablando en el programa sobre la diferencia entre alguien que tiene problemas con su salud mental o posesión demoníaca. Entonces, como Monk, si ustedes quieren estar aquí con nosotros, por favor, hoy les pedimos que se suscriban. Y para ustedes que ya están, ya se han suscribido y ya le han, ha sido click a la campanita para seguirnos. Monk también dejó unos comentarios. Por favor, tomen ese tiempo para dejarnos unos comentarios en los mensajes. Si nos están escuchando en podcast, por favor, si no lo han hecho hasta ahorita, déjenos una revista positiva para seguir adelantando el reino de Dios. Entonces, uno tal como que nos deja también mensajes aquí o comentarios a Manuel Serafín. Manuel Serafín, muchas gracias por ser fiel al Señor y fiel al programa. Te lo agradecemos. Sigue orando por nosotros y que Dios te bendiga, Serafín, a ti y a tus hijos grandemente. Oiga, aquí tenemos, como le digo, a Nikita Colaf. Uno que me acuerda de Nikita Colaf es Manuel Serafín, porque también es un hombre también grandísimo. Con el corazón grande para el Señor y también unos músculos grandísimos como Nikita Colaf. Y también tenemos a Azuka, Azucrastro. Azuka, te damos muchas gracias por acompañarnos aquí. Y también para suscribirse también en nuestro programa y dejarnos un comentario en nuestras oraciones para Israel. Si tú también estás buscando cómo orar o escuchas que es importante, es esencial orar por la nación de Israel, pues tenemos aquí, aunque sea cinco oraciones en que tomamos una pausa para que tú puedas repetir y orar también con nosotros. Para la nación de Israel, pues te va a traer a ti y a tus amados muchas bendiciones. Y Dios escucha cuando se toma en cuanto oraciones para la nación de Israel. Ahora, si tú también puedes, podemos contar contigo que estás escuchando ahorita a como Manuel, como Azuka, como Yasmin, como Enrique, a hacer unos, unas grandes bendiciones para el reino de Dios. Si podemos contar contigo todo lo que se toma, hacer clic ahorita. Ya que estás escuchando el programa, hazle clic al like, me gusta, así el dedito para arriba, el pulsar para arriba. Y lo también, si no lo has hecho, oiga, tenemos hasta tantos que nos están escuchando y no lo han hecho hasta ahora. Hazle clic ahorita al botón de suscríbeme. Y al botón de suscríbeme también, al hacerlo, sale la campanita. Por favor, hazle clic a la campanita y también tú vas a estar aquí, no nomás escuchando y tener bendición de la palabra de Dios. Pero también vas a ayudar a que el algoritmo en el internet alcance a muchos más con este programa. Poder y consejo con Pastor Sammy. Ahora, si tú ya lo has hecho, pero no sabes que estamos en otras plataformas, es muy importante que nos ayudes allí, por favor. Mira, estamos en YouTube, estamos en Rumble y también estamos en podcast en el formato de Spotify. Entonces, si no lo has hecho en Spotify, si no lo has hecho en Rumble, te pido en el nombre del Señor por los tres. Claramente, sí, sí, quizás tendrás que hacer una cuenta, pero la cuenta es gratis. Es como abrir una cuenta de correo electrónico gratis a unos, yo creo que lo tenían en muchos años atrás, AOL.com y luego Yahoo y ahora casi todos andan en Gmail. Bueno, pero de un tiempo al otro, pues cambiaron el correo electrónico. Bueno, todo lo que te pedimos es ayúdanos a expandir el evangelio. Ahora, Mr. Nikita Kolaf, muchas gracias por su paciencia. Por favor, denle la bienvenida a la audiencia de Poder y Consejo. Ay, sabe cómo estamos. Gracias por tenerme aquí. Bienvenido, Nikita. Mire, ya que usted ya no está en el ring de la lucha libre, por favor comparta con la audiencia en dónde ellos pueden encontrarlo hoy. En cuanto a su sitio del internet o social media, o cómo pueden ellos escuchar más de su ministerio, o quizás traerlo como un invitado especial a la ciudad de ellos. Oh, claramente, postor, mire lo que yo le quisiera antes de empezar a compartir esa información es de que, porque ya eso es algo de que ha pasado una transición del ring de la lucha libre al ministerio. Bueno, yo lo he hecho dentro de 28 años ya. Nunca en mis sueños yo pensaba a ser luchador profesional, pero también nunca pensé y no me imaginé ser un evangelista o también escribir libros o tener un programa discipulado internacionalmente para ayudar a los hombres. Hasta hoy ya he escrito tres libros y hasta tengo un libro más que está por salir también. Dios ha sido tan bueno. También me ha llevado a todos, todos los estados, a todos los 50 estados del Estados Unidos y también internacionalmente he viajado a más de 30 naciones en el mundo. También, obviamente, tengo el programa en el radio y también tengo un podcast que ustedes lo pueden hallar. Man Up, Man Up, M-A-N y luego U-P. Man Up, que quiere decir hombres hacia arriba. Como dije, nunca en mi vida pensé que iba yo a ser un luchador profesional, destacado y muy bien conocido. Pero hasta con más honor, nunca pensé que yo iba a llegar a ser un evangelista y tener el honor de poder predicar algo verdadero y profundo y transformador como el poder en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y aún más sobre el radio y el podcast, Dios ha abierto las puertas para poder hablar y predicar también en un programa de televisión también. Es asombrante. Y por la gracia de Dios, yo entré en el ministerio de tiempo completo desde el año 1998. Claramente, a veces sí acepto invitaciones para hacer apariencias en cuanto a eventos de los luchadores del pasado de la lucha libre. Pero mi enfoque es casi 100% evangelizar y discipular para el reino de Dios. Gracias a Nikita y pero mira antes de seguir quiero pedirle cómo es de que el Señor lo llamó afuera del ring de la lucha libre para entonces empezar su ministerio como evangelista. Pero parece que ahora ya es un enfoque más en cuanto la evangelización, no la evangelización, sino el discipulado de los hombres. ¿Cómo llegó a hacer eso, Nikita? Bueno, es que esa es una buena pregunta. Así no es como empezó, pero así es como me llevó el Señor. Y el Señor fue el que fue dirigiendo cómo pasó esto en nuestro ministerio para discipular a los hombres. Créanme lo que el núcleo de lo que somos es evangelizar a todos, a todas las naciones como Cristo Jesús lo dijo. Eso es, como yo digo, el núcleo de lo que somos como el ministerio. Pero el Señor y el Espíritu Santo nos dio específicamente guiándonos paso a paso para enfocarnos a alcanzar al hombre. Y el Espíritu Santo empezó a trabajar en mi vida. Cuando en el año 2006 yo fui a un campamento, yo mismo, para mí mismo, yo fui a un campamento espiritual cristiano. Y ahí el Espíritu Santo empezó a trabajar en mi vida y darme más dirección para nuestro ministerio, con la para Cristo. A ese punto, pastor, mire, piénselo, ya tenía 13 años, ya 13 años en mi jornada con Cristo Jesús y creciendo en mi vida espiritual. Yo le di y me rendí totalmente al Señor Jesucristo en el día 17 de octubre, 1993. Esto fue casi 11 meses después de que ya me había jubilado de ser luchador profesional. Luego a ir a ese campamento, específicamente fue un campamento en el sur de Texas, del estado de Texas, del Estados Unidos. Al estar allí, el Señor me nació en mí. Empezar a disipular al hombre. Ahora quiero enfatizar, eso no es todo lo que yo hago y no es todo lo que hacemos en nuestro ministerio. Pero es específicamente donde Dios nos movió a empezar a ministrar y alcanzar al hombre para Cristo. Y empezó y nació el fervor para retar a los hombres a venir a ser hombres de Dios. Hombres de Dios en su vida y como hijos de Dios en el reino de Dios. Hombres fuertes en su matrimonio y hombres amorosos como padres con sus hijos y hijas. Y los últimos 17 años ha sido un enfoque integral en nuestro ministerio. Bueno, entonces, les animo a todos ustedes, si ustedes tienen una conferencia para hombres, una conferencia evangelista. Aquí les da una, ¿verdad? Una endorsement, ¿verdad? Del Pastor Sani. Una aprobación muy grande con mi pulsar hacia arriba. Para que ustedes inviten a Nikita Colab a ser parte de su conferencia para hombres. Entonces, bueno, pues como ministro, yo mismo he visto que alcanzar y ayudar a familias en la área de la consejería. Esa es una área muy crítica, muy integral en los problemas familiares cuando está ausente el hombre. Oiga, no nomás dice que el hombre esté allí en la casa, pero que sea un hombre que traiga salud a su hogar. Y la salud porque viene lleno del Espíritu Santo y guiado por la palabra de Dios. Ahora, en ninguna manera al decir lo que acabé de decir, en que el papel de la mamá no es importante. Es esencial, todos lo conocen. Todos ya saben que es importante el papel de la mamá. Pero cuando la mamá, la mamá todo el tiempo, casi todo el tiempo ahí va a estar. Pero el papá, es necesario que el papá sea saludable en lo espiritual, en la área de salud emocional y mental. Y que sea integral para el fundamento y la salud de su hogar. Eso es muy cierto, Pastor. Mire, lo que yo quiero agregar a lo que usted acabó de compartir es cuando uno mira las estatísticas son asombrosas en cuanto los hombres que están en la cárcel. Uno mira que casi todos no tuvieron el papel de un padre amoroso que les enseñó, que los guió, que los crió. El papel del hombre, del papá, en la vida de esos hombres les afectó en una manera profunda. Y lo vemos en las estatísticas. Las estatísticas no van a mentir. Y no se enseñan las estatísticas. De que esos hombres están involucrados en crimen. Y tuvo un efecto profundo el no tener el padre en el hogar. En Génesis, Dios nos dijo claramente que él hizo al hombre y a la mujer. El hombre y la mujer tienen sus papeles en el hogar y son importantes. Los dos, tal como la madre, tal como el padre. Son importantes en el hogar. Y ahora el mundo está atacando, ¿verdad? Porque está bajo la influencia demoniaca. Pero el mundo está atacando a la familia nuclear. Mientras el mundo trata de emascular a los hombres y quitarles lo esencial que Dios los creó para hacer en sus familias. O quizás hasta removerlos del hogar completamente. Muchas gentes o mujeres hasta dicen, yo no necesito a un hombre. Pues claramente han tenido malas experiencias, pero no es verdad lo que están diciendo. Es importante tener el hombre en la familia. El esposo, el padre en la familia. Pues ya estamos viendo las repercusiones de lo que pasa en nuestra sociedad cuando esto afecta a la familia nuclear. Muy buenos puntos, evangelista Nikita. Pero mira, Nikita, ya nos estamos viendo muy profundo en cuanto a lo que está haciendo hoy. Pero ¿cómo es de que fue la transición de ser un luchador profesional, de la lucha libre? Y hoy usted llegó a ser un evangelista. Pues claramente es algo que pasó, ¿verdad? Pero que inicialmente, ¿cómo usted llegó a ser alcanzado por Cristo? ¿Qué es lo que pasó? ¿Cómo llegó a ser alcanzado por Cristo? ¿Qué es lo que pasó en causar esta transformación? Como dijo usted anteriormente, 11 meses después de jubilarse del ring de la lucha libre. Muy buena pregunta, pastor. Mire, lo que yo le quiero decir es que mucha gente me ha dicho, Nikita, ¿cómo llegó usted a ser así como luchador ahora un evangelista cristiano? Es como decir del polo norte al polo sur, ¿no? Como que son opuestos o la área, el campamento, el pensamiento, todo es opuesto a lo que usted está haciendo hoy. ¿Cómo llegó eso? Pues me vieron allí como luchador, allí en el ring, en jaulas de lucha libre, con cadenas y toda la locura de la lucha libre, lo agresivo, lo violento, ¿verdad? Y me vieron allí y no pueden imaginarse cómo llegué a ser un evangelista. Y muchos de esos detalles están en mi libro, Nikita, A Tale from the Ring of Redemption. Y allí, en ese libro, yo cuento mucho en detalle a cómo, qué es como, qué es lo que hizo Jesucristo para alcanzarme. Pero lo que pasó antes de que Jesucristo me alcanzara es que yo tenía el éxito. Tenía el éxito en ser famoso, financiero, muy bien conocido. Tenía poder, pero no tenía la satisfacción interna. La satisfacción del sentido de la vida no lo tenía. Era un vacío que atormentaba al que daba pesadillas de Rusia, como se me conocía, de Russian Terror. Yo era Nikita, de Russian Terror, que causaba pesadillas a otra gente, pero ese vacío me causaba a mí pesadillas. Y para mí es como cuando uno ya va terminando rompecabezas y llega al punto de que ya va a acabar, pero falta ese pedacito para acabar el rompecabezas y ese pedacito que falta. Es lo que a mí me faltaba. Yo tenía todo, tenía fanáticos por donde quiera. Me seguían, me querían ver para atrás, no querían que yo me jubilara. Pero yo me jubilé, pero quedé muy vacío. Antes de jubilarme, no era el sentido de jubilarme, era antes de jubilarme. Y después de jubilarme, lo noté hasta más. Y ese componente que faltaba en mi vida para hacer la significatoria, era una relación con el Dios vivo por medio de su Hijo Jesucristo. Y eso lo empecé a ver. Cuando tomé ese paso de valentía de ir a una iglesia, yo me atreví a ir a una iglesia a ser invitado. Y al entrar allí, yo reconocí que todos los que estaban allí, ellos tenían lo que yo buscaba. Ellos tenían ese pedacito de rompecabezas que a mí me faltaba en mi vida. Y ese es Jesucristo, que llena todo vacío del alma, espíritu y cuerpo en la vida. Estando allí en esa iglesia, yo ya conocía de Dios. Aunque no iba a la iglesia, aunque no crecí en la iglesia, yo sabía de Dios. Pero todo estaba en la mente, en la cabeza. Pero toda esa información fue viva en mi corazón ese día al entrar a esa iglesia. Y encontré mi relación con Jesucristo. Qué poderoso es, como dice Nikita, encontrar ese pedazo del rompecabezas que necesitamos todos. Mientras que usted está diciendo todo eso, también lo que viene a mi mente es como naturalmente casi, casi todos. No todos, pero la mayoría de los que son atraídos a la lucha libre, a la lucha libre, son el género masculino. Los niños o los hombres o los jóvenes, hombres jóvenes. Y yo pienso que, en mi teoría, como alguien que viene de la salud mental, el ministerio, es de que el hombre tiene ese sentido y la humanidad tiene ese sentido. Además, el hombre en deber y tener el poder de traer justicia a lo malvado de la vida, a lo malvado del mundo. Y por medio de la lucha libre, miramos que, en verdad, los que son malos, los que son malvados, pues el luchador bueno, el luchador que todos lo quieren, el héroe, viene y le da unos catos a los luchadores que son malvados. Y como que vivimos esa historia en el deseo de querer hacer justicia y poder cambiar lo que no podemos cambiar. Ahora, como les digo aquí, aquí vamos a decir la palabra y vamos a decirlo tal y como es. No lo vamos a darle nada de compromiso. Pero en muchas iglesias en querer caer bien, caen mal y hacen mal porque han cambiado la verdad de Dios para alcanzar al pecador. Pero hacen al pecador cómodo con el pecado y con la maldad. Y lo que pasa es en el sentido de ser amoroso. Todo lo que han hecho es empoderado al mal, empoderado a lo malvado. Y han traído más cruel abuso a muchos. Pero muchos en el sentido, bueno, en el género humano, tenemos ese sentido de traer justicia a lo malvado. A no dejar que lo malo siga adelante. Y me acuerdo de una de las, verdad, de las duchas que lo vi. Bueno, el Nikita con odio miraba, apenas se movía y le salía un musculón así grandoso en el hombro. Era un hombre muy lleno de músculos. Todavía, verdad, pero ahí le echaba y estaba hasta en una jaula. Y la jaula hasta estaba tapada de arriba para que el malvado no se podía salir. Y creo que en la vida muchos de nosotros queremos saber cómo podemos pelear contra lo malvado. Contra el maligno que aflija nuestra vida. Sin embargo, aquí Nikita nos está trayendo la historia total. Él fue luchador. Pero en la vida hay cosas que no podemos luchar. Sino que tenemos a Cristo que sea lo que hace nuestra vida significatoria en el primer lugar. Y luego darnos el poder verdadero para vencer al enemigo. Ahora, Nikita, usted fue conocido como el, verdad, el ruso. El ruso que traía pesadillas, la pesadilla rusa, en verdad, cuando venía y entraba en el ring de la lucha libre. Ahí viene el, el que da, el pesadilla de la, de rusa, o el pesadilla rusa. Nikita Kolav. Pero mucha gente que nos está escuchando ahorita tiene una, en la vida real, una pesadilla en la vida de ellos. Y hasta más, escuchando las noticias de Rusia y guerra, quizás hay posibilidad de una guerra mundial otra vez con Rusia. O que Rusia esté en parte de esta, de esta guerra. O de que haya una guerra contra el maligno dentro del hogar o dentro del alma de los que nos están escuchando. ¿Qué es una palabra de poder y consejo para la audiencia sobre lo que ellos están confrontando en esta pesadilla? Miren, muchos son afligidos, no nomás por Satanás, pero sus secuaces, los demonios que vienen a traer dolor y maldad a su vida. Pero Satanás viene, no nomás para traer maldad a tu vida, pero a destruir la familia nuclear en que tú estás y en que Dios te ha llamado a vivir. Y otra estatística que yo me acuerdo es como cuando un hombre viene a los caminos de Dios, más del 90% de su familia viene atrás de él a seguir fuerte en los caminos de Dios. ¿Por qué es eso? Porque Satanás sabe que si te puede destruir a ti, hombre, destruye a toda tu familia. Y quizás tú que hiciste con un hombre débil, que no estaba en tu familia, que no te amó, que no te cuidó. Pero yo te vengo a decir, tú puedes tener el poder contra Satanás y los secuaces y ese pedazo que tienes vacío dentro de tu corazón. Y Jesucristo es la respuesta a cualquier pesadilla en tu vida o pesadilla en tu hogar. Entrégate al Señor Jesucristo, búscalo en la palabra y búscalo en su Espíritu Santo. Sométete, ve a la iglesia y Jesucristo va a traer esa paz a tu corazón y esa paz se va entonces desparramar en tu hogar. Claramente el diablo lo va a pelear, lo va a poner, pero tienes que seguir perseverando para que la paz de Jesucristo llegue a cada miembro de tu familia y fuera de tu hogar también. Eso no es decir que entregándote al Señor Jesucristo no vas a pasar por otras cosas, otras tribulaciones. Yo he pasado por tribulaciones y pesadillas también, pero con Jesucristo las podemos vencer. No estás aislado, no estás solo, tienes el poder, un aliado contigo que te ama, que te da el poder de parecer vencedor en Cristo Jesús. Gracias, Nikita. Yo también quiero agregar lo que usted acaba de decir. No todos estamos en la situación en cuando podemos cambiar a todos de nuestra familia o quizás de nuestro hogar, pero podemos empezar de nuevo. Quizás tú tienes un ex esposo, una ex esposa que está causando muchos problemas. Esa es otra historia, pero la cosa es que puedes empezar hoy con tu propia vida. O quizás tus padres ya no están en tu vida o es una relación muy tóxica, pero puedes empezar hoy en tu vida. Dejar que Dios sea ese aliado que te dé la victoria, que te llene ese vacío de tu corazón, todos los que nos están escuchando. Gracias por sintonizarnos, pero entiende que no estamos aquí no nomás para entretenerte, sino para empoderarte. Que Jesucristo puede ser y debe de ser la victoria final para ti. La victoria que es significataria y que realmente vale la pena en toda la vida, en esa vida y la vida por venir. Muy cierto, pastor. Mire, lo que yo también quiero decir es que no teman, no dejen que el temor los atorece. Como dice la pesadilla rusa, lo que yo me especializaba es de darle una pesadilla a la gente porque era muy monstruoso en el reino de la lucha libre. Pero el enemigo viene a dar esas pesadillas hasta en el corazón de cada hombre, los hombres más fuertes. No dejen que el temor del mundo o del enemigo los aterrorice. Dejen que la fe de Dios sea su victoria sobre ese temor. Fíjense, Nikita, como digo, lo que acaba de decir es muy importante y yo le doy gracias a Dios. Pues mire, esta es la escritura que yo tenía ya listo antes de esta entrevista y le doy gracias a Dios porque confirma que estamos en la misma onda del Espíritu Santo. Es de Salmos 118, versículos 6 al 9 de la Biblia del Jubileo. El Señor está por mí, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. El Señor está por mí, entre los que me ayudan, por tanto yo veré mi deseo en los que me amorecen. Mejor es esperar en el Señor que esperar en el hombre. Mejor es esperar en el Señor que esperar en príncipes. Mire, en cuanto a los príncipes, eso es lo político. No quiere decir que lo político no es importante. Es importante, pero al final Cristo, Jesús, es nuestra victoria. El tener amigos es importante, el tener asociados es importante. Pero al final la victoria está en que somos hijos de Dios y nuestra relación con Jesucristo está finjada sobre la roca. Lo interesante de este versículo, si miras, el enfoque es de que el Señor está por mí. Ahora yo me pregunto y te pregunto a ti, ¿el Señor está por ti? Quizás los estás escuchando porque tú eres un fanático de Nikita Colaf. Quizás esa es la primera vez que escuchaste de Nikita Colaf, pero es importante seguir escuchando a Nikita en su programa Man Up. a hombres para arriba o hombres hacia arriba o aquí en tu programa poder y consejo con Pastor Sam. O en inglés Power and Counsel with Pastor Sam. Pues la cosa es que te vamos a ayudar a seguir adelante para que tú estés juntamente con Jesús. Otra vez te pregunto, ¿el Señor está por ti? Muchas gente saben de Jesucristo. O quizás, como te digo, estás aquí porque conoces a Nikita o no lo conoces. La cosa es que lo que es más importante es que tú conozcas a Jesucristo. Y por eso te pido otra vez, suscríbete, hazle clic al pulsar para arriba, suscribe y las notificaciones, las campanitas de notificación aquí en Poder y Consejo con Pastor Sammy en Spotify Podcast, en YouTube y en rumble.com. Y también igualmente con el podcast de Nikita Colaf, Man Up. Y por favor, búscalo a él y busca a nosotros. Quizás nos puedes traer a los dos para hacer un campamento para hombres o un acampamento de avivamiento en donde estés. Nikita, muchas gracias. Y a todos ustedes que nos están sintonizando, muchas gracias también. Y sigamos adelante para que juntamente sigamos sobrenaturalmente caminando sobre el agua. Bendiciones.